Eneco, me encanta esta galería cada vez que vengo aquí, porque parece que las plantas están en el sitio que tienen que estar, ¿no? No sé si esta es la impresión. Tenemos una casa que está viva, donde nosotros lo invadimos la naturaleza, convivimos con ella al final aquí. La verdad que es bonito sentirse con luz natural, vegetación, pues bueno, una casa bonita. Nosotros te agradecemos que nos hayas acogido en tu casa y a cambio, si te parece, te vamos a devolver un menú completo, pero con tu historia familiar y con tus apellidos. ¡Qué bonito! ¿Sí? ¿Te apetece? Pero para eso necesito que me des una serie de datos que voy a ir apuntando, porque vamos a empezar con tus ocho primeros apellidos. ¿Qué sabes? Sí, creo que sí. Espera, voy a ir apuntando. Venga, vamos. Acha, Asurmendi, Olavarri... O sea, que tu segundo apellido da nombre al restaurante. Eso es. Acha, Asurmendi, Olavarri... Alegría, Echevarría, Meso... Echevarría... Goyoaga, Goyri. Goyoaga... Y Goyri, ¿sí? Tu Aita y tu Ama, ¿de dónde son apellidos? Teresita, que es mi madre, Asurmendi, es de Aurevieta, tiene familia de Mújica, Guerrica Aldea y por ahí. Y Aita, Jesús Mariacha, que ya falleció, y de Alehacha, Arrateano. ¿Y si damos un paso más, Aitite y Amuma, tanto de la parte de Aita como de Ama? Pues la parte de Ama Serafina, a Aitite no le conocí, a Aitite Domingo, a Ama anduvo en Mújica y luego se tuvo que marchar en la época de la guerra y se marchó a Francia, y a Ama Panchique, de Dima, de la zona de Dima, y le he conocido toda la vida en Arehacha. Y a Aitite Nicolás tampoco le conocí a los Aitites, no les he conocido a ninguno. O sea, a los dos abuelos a ninguno y con las dos abuelas has convivido. Además, he tenido muchísima relación, mucha, mucha. Así que las dos buenas cocineras, además, una en lo salado y la otra en lo gollo, en los dulces. Pero tú igual no has sido generación espontánea, has heredado algo igual. He heredado el placer por compartir, por compartir y en torno a la cocina, además. Qué grande. ¿Qué te gustaría conocer de tu historia familiar que no conozcas o que tengas dudas o que te gustaría ampliar un poquito más? La verdad que todos los Acha si vienen de Arehacha, los Asurmendi de donde vienen también. La historia de la mamá Serafina, yo sé, tengo un recuerdo vago de que, como en el bombardeo de Guernica ahí marchó, pero no sé exactamente lo que pasó y cómo fue, y creo que es una historia bonita para saber, ¿no? Y para contarlo en casa también. Porque además fue una generación que tampoco quería hablar mucho de lo que había pasado, quizá, ¿no? Yo creo que a veces el dolor que tenían esas generaciones y lo mal que lo pasaron, pues trataban de no transmitirnoslo a los demás y tratarnos siempre con alegría. Tú siempre haces una referencia a la familia. ¿Para ti la familia es tan importante, Eneco? Hombre, es fundamental, es el eje de lo que soy, ¿no? Yo siempre digo que Azurmendi es el fruto del trabajo de una familia entera que ha trabajado muy fuerte. Y, mira, yo estoy orgulloso de ser el hijo de dos trabajadores súper humildes como Jesús Mari y Teresita. Tú has formado también tu propia familia, hemos hablado de tus padres, de los abuelos, de las abuelas, pero tú tienes ya también tu propia familia. Sí, mantengo la gran familia y además hemos sumado dos preciosidades, a Nile y a Nare, que son mis hijas, mis tesoros. Estoy enamorado de ellas, loco además. Y has formado pareja, la madre de las niñas, es Amagoña, esas tres mujeres hacen que tú estés conocidas en la tierra. Yo creo que me acostumbré a vivir en un matriarcado donde las mujeres siempre han mandado y creo que ahora vuelvo a ser en casa el rey sometido, le suelo decir yo. Parezco el rey de la casa porque soy el único chico, pero totalmente sometido y a gusto, ¿eh? Y a gusto, sí. Tienes un mundo un poco más normal de lo que desde fuera podríamos ver, ¿no? Con tanta estrella Michelin. Es totalmente normal, me gusta andar en la Moregueta, me gusta echar unos chiquitos con los amigos, de vez en cuando ir al Choco, a Samamesi si surge que puedo también. Y estar con la familia y con los amigos y no tengo así grandes cosas, no tengo otras grandes pasiones, esas son más que suficientes. Muy bien, nos queda claro cuáles son los pilares de tu vida. En ECO, la verdad es que si buscas la definición de vasco en el diccionario, aparece tu foto. Familia, cuadrilla, fútbol y buena mesa. Tú cuando vas a la escuela de hostelería de Leyóa, ¿ya tienes claro que tú quieres ser cocinero? En realidad no, en realidad no sé ni cuál es el motivo por el que soy cocinero. Yo iba casi como una aventura a la escuela de hostelería, pues voy a aprender a hacer unas tartas, voy a aprender a hacer tal, y me engancho, me engancho totalmente y hasta hoy. ¿Tienes buenos recuerdos de aquellos años? Fenomenales, tengo unos recuerdos muy gratos, muy muy gratos de aprender mucho y de además querer aprender más y más y más y más. En ECO, pues yo quiero que escuches este mensaje para ver cómo te recuerdan a ti en la escuela. Me acuerdo mucho cómo eras, te centrabas, eras responsable. Me acuerdo que al final tomaste la opción de ir a restaurantes, de nombre, a seguir aprendiendo. Ahí yo ya vi que ibas orientado hacia la alta cocina. Yo te recuerdo cuando viniste muy joven, muy joven, muy joven. Eras muy trabajador y muy atento siempre a todo lo que hacías. Sobre todo agradecerte estas veces que hemos estado en tu restaurante comiendo, pues la posibilidad de estar contigo charlando tranquilamente sobre esos platos con toda la humildad del mundo. Y sobre todo cómo me recibías y cómo recibes a todo el mundo. Que por muchas estrellas que tengas encima de la cabeza, la verdad es que la calidad humana se nota un montón. Les recuerdo con una admiración a los profesores de la escuela terrible, porque me enseñaron mucho, 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 mucho. Me produce entre un orgullo y cierta vergüenza también porque son ellos los que me han enseñado todo, ¿no? Y al final es bonito. A veces se nos olvida, pero las escuelas de hostelería son bastante culpables de que nuestra cocina sea tan apreciada a nivel internacional. Veamos cómo era el Eneco alumno. Hola, Unón, con vosotros queríais estar, porque yo quiero conocerle al Eneco estudiante, al Eneco que viene aquí a la escuela de hostelería a aprender. ¿Qué recordáis? Bueno, pues yo recuerdo a un chavalito joven, que le gustaba lo que había elegido, sí, sí. ¿Qué hace natural le dabas tú? Lo que se llama el cuarto frío, donde se preparan todos los géneros. Entonces, limpiábamos pescado, cortar, limpiar pollos, carne, ese tipo de cosas. ¿Y? ¿Sin problemas? Sí, sí, sin problemas. Ah, era hábil además con las manos también, sí, sí. Conmigo estaban en el restaurante, era callado, siempre estaba un poquito atrás, pero muy atento, siempre estaba muy atento. Era Euskaldún, ¿no? Que en aquellos tiempos pues tampoco se llevaba tanto... Luego era buen compañero, al menos lo que yo conocía de él. Él venía con vocación, pero era buen estudiante, ¿vale? Bueno, buen estudiante, era buen estudiante, pero era un chaval de 17 años. Es un milagro, no hay que pedirles tampoco. Y ahora tiene tres estrellas, ¿qué me decís de su cocina? Es que está ahí arriba, las galaxias. ¿Le habéis logrado traer a Eneco a la escuela? Sí, 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 ya he estado. ¿Y cómo han sido esos momentos cuando Eneco viene...? Cuando te viene un tío que tiene tres estrellas, Michelin, a darte un curso de vez en cuando, o... Bueno, pues ya flipas, ¿no? Dices, joder, cómo cambió el cuento y qué bien. Encantados. Cuando vais a la Zurmendi, ¿a quién os encontráis? ¿A un Eneco a Chatri estrellado que está en el firmamento o al chico que conocisteis aquí, al chico base? Hombre, al chico que conocimos aquí tampoco, pero sí es verdad que te recibes, humilde, simpático, está contigo, con cariño. Es un tío humilde y sobre todo cercano. Cuando hemos estado ahí de visita con chavales incluso, pues bueno, pues es un tío que te enseña las instalaciones y se le ve la pasión que todavía, es que se le ve que esos inventos que hace le apasionan. No todos los profesores hablan así de sus alumnos. No todos los profesores hablan así de sus alumnos. No todos los profesores hablan así de sus alumnos.